En Python, una estructura de datos muy utilizada es la lista, en inglés list. Las listas guardan tantos valores como necesitemos, uno tras otro. Estos valores pueden ser de cualquier tipo y se pueden repetir valores dentro de una misma lista. En este ejemplo tenemos una lista de tipos de valores mezclados, varios strings con frutas y varios números, un par de 100 que son int y un 99,5 que es un float. Cada uno de los valores de una lista se suelen denominar como elemento, por tanto se dice que una lista tiene elementos. La lista como tal es un valor, que podremos asignar a una variable y utilizar como cualquier otro valor. En este ejemplo he guardado la lista en una variable llamada mi lista. El listado es una estructura de datos muy versátil, que nos ayudará muchísimo al manejar los datos en nuestro código. Todo valor que creemos en Python, como un string, un número o un listado, se almacena en la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria muy rápida del ordenador, la cual suele ser limitada y cara. Un listado o cualquier otra estructura de datos pueden almacenar en su interior muchos valores que ocuparán memoria RAM. Normalmente no vamos a tener problemas con la capacidad de la memoria RAM, debido a que un ordenador suele tener bastante y nos sobrará. Pero hay que estar atentos por si algún listado con los que trabajemos pueda ser susceptible de guardar millones de elementos o que sus elementos puedan ser muy grandes. Por ejemplo un listado donde cada elemento sea un string, con el contenido completo de un libro de texto. En caso de que nuestro programa supere la memoria RAM de la máquina, el sistema operativo no dudará en matar a nuestro programa. Si trabajamos con Big Data, puede que la memoria sí sea un problema antes de lo que pensemos. Si por ejemplo quisiéramos cargar en memoria en listados el contenido de archivos que ocupen varios gigas, aunque no tengamos que preocuparnos por la memoria RAM, en la mayoría de nuestro código hay que entender que puede ser un limitante y se da principalmente al trabajar con estructura de datos como puede ser el listado. Una lista se puede inicializar vacía de dos maneras, con corchetes de apertura y cierre, o escribiendo el método de list con paréntesis de apertura y cierre. Una advertencia, lista vacía no quiere decir que sea nula, es decir, es diferente al none de Python. Una variable que apunta a una lista vacía ya apunta a algo, no a none. Los corchetes que definen un listado se escribe manteniendo pulsada la tecla Alt-Gr del teclado y se encuentran entre la tecla Intro y la tecla P. Lo más habitual es que utilicemos listas cuyos valores sean todos del mismo tipo. Por ejemplo, una lista de strings donde cada uno de sus valores es un string. Es importante separar cada elemento de la lista por una coma. Veamos un par de ejemplos. En el primero nos podría interesar separar las letras de una palabra en un listado. Aquí cada carácter está separado en un string. O una lista donde cada elemento es un texto más largo, o palabras sueltas. Ejemplos de lista de números donde cada posición de una lista guarda un número entero o un número float. Un ejemplo de su posible uso es que uno de estos listados recoja la fluctuación de la temperatura a cada segundo dentro de una vivienda. Con estos datos podremos pintar una gráfica o simplemente analizar cuáles han sido los momentos que mayor temperatura ha habido, entre otros muchos usos. Como una lista es un valor, también puede ser elemento de otra lista. Y una lista de listas es lo que se conoce como una matriz. Anidando listas podremos construir matrices de las dimensiones que queramos. Monodimensionales, que es la lista simple. Bidimensionales, tridimensionales, etc. Teniendo una lista inicializada, podemos trabajar con ella con diferentes métodos para el tratamiento de listas. En este ejemplo tenemos una variable llamada lista de textos, asignada a una lista cuyos elementos son valores de tipo string. O dicho más rápidamente, una lista de strings. Para simplificar los elementos del listado, los textos iniciales van a ser 1a, 2b, 3b. Y vamos a guardar este listado inicializado en la variable llamada lista de textos. Cada elemento de un listado se guarda en una posición que se enumera desde el 0 en adelante, en lo que se conoce como índice del listado, o posición de un elemento en el listado. En esta imagen he pintado los índices de rojo, debajo de la representación de la lista. Si queremos añadir un elemento al final del listado, utilizaremos el método happen, que significa del inglés adjuntar. En este ejemplo queremos agregar el valor 4d al listado, por lo que escribimos la lista, que en este caso he llamado a la variable que la guarda lista de textos, seguido de un punto, la palabra happen del método, y entre paréntesis, se le pasa el parámetro que será el nuevo valor del elemento en la lista. Al ejecutar nuestro código, el listado tomará el valor pasado en el método happen, y lo añade al final del listado, creando una nueva posición al final de la misma. En este ejemplo, el valor 4d se ha agregado en la posición 3, que es la última. Sin embargo, si queremos añadir un valor al listado en una posición deseada, utilizaremos el método insert, cuyo primer parámetro es la posición donde queremos añadir el nuevo elemento, y después el valor añadir en esa posición. En este ejemplo queremos añadir el valor 5e, en la posición 2, lo que hará desplazarse una posición a todos los elementos del listado desde esta posición. Es decir, 3c, que estaba en la posición 2, pasará a estar en la posición 3, y 4d, de estar en la posición 3, pasará a la posición 4. Como puedes apreciar, en todos los casos, el índice del listado se reestructura automáticamente. Para modificar un elemento, utilizando los corchetes detrás del listado, podremos seleccionar la posición que queremos modificar, y asignando con el símbolo igual, añadiremos un nuevo valor. Se comporta igual que la asignación con variables simples, pero aquí hay que indicar la posición del listado a modificar entre corchetes, para que Python conozca la posición del listado que queremos modificar. En este ejemplo, queremos modificar la posición 1, que tiene el valor 2b, y cambiarlo al valor 9z. Al ejecutar el código, la posición 1 del listado tendrá el nuevo valor 9z. Para extraer un elemento desde una posición del listado, y utilizarlo a la vez, tendremos que usar el método pop, que podría traducirse del inglés como extracción. En este ejemplo, queremos extraer el elemento que está en la posición 3, cuyo valor es 3c. Por cierto, cuando se elimina cualquier elemento del listado, todos los índices se reestructuran automáticamente. Es decir, en este ejemplo, el elemento 4d, que ocupa la posición 4, pasará a ocupar la posición 3, pues esa posición quedará libre. Al ejecutar el código con el método pop, ocurrirán dos cosas. La primera, que el elemento del listado se eliminará del mismo. En este ejemplo, se ha eliminado el elemento de la posición 3, y ha sido reestructurado el índice, automáticamente. Y segundo, que el valor es devuelto, con lo que podremos trabajar con él. En este ejemplo, guardo el elemento extraído en una variable que he llamado valor. Para eliminar un elemento del listado por su valor, utilizaremos el método remove, del inglés quitar, que pide como argumento el valor que queramos buscar en el listado, y eliminarlo. Por ejemplo, queremos quitar de la lista el valor 2b. Cuando ejecutemos nuestro programa, Python buscará en el listado el valor 2b, y lo eliminará si existe. Y por supuesto, las posiciones del listado se reorganizarán al quitar un elemento. Nos puede interesar eliminar un elemento de la lista por su índice. Para hacerlo, basta con seleccionarlo y anteponer la palabra reservada de Python, del. Por ejemplo, quiero eliminar el elemento que ocupa la posición 2 del listado. Al ejecutar el programa, se eliminará del listado el elemento de la posición 2, y el índice del listado se reestructurará. Imprimir una lista en la consola es tan sencillo como utilizar el método print, y pasarle como argumento la lista que queramos imprimir. Asignar una variable de tipo simple, como string o int, a otra variable, normalmente copia el valor. Si es una estructura de datos, como el listado, no se copia el listado, sino que se apunta. Que se apunte, quiere decir que si modificamos una de las dos variables, se va a modificar la estructura de datos para ambos. Si queremos copiar el listado, utilizaremos el método list. El método list que se utiliza para inicializar el listado. Pero le pasaremos como argumento, entre los paréntesis, el listado que queramos copiar. Con esto, obtendremos un listado copiado al original. Esto ocupa el doble de memoria, ya que por un lado tenemos la memoria ocupada, por el listado original, y por el otro lado, la memoria que ocupa la copia. ¡Gracias!